Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado Amor del que es eterno Te llamo un poco más que el sol y mucho más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Te amo Te amo Te amo Te amo Yanina prometo apoyarte en tus sueños y esperanzas Te amo un poco más que el sol Yadimir mi amor cada día veo tu esfuerzo por ser un mejor esposo Un mejor compañero Un mejor padre Un mejor hombre y un siervo del Señor Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa Puedo ver el sol en una noche oscura Te amo no solo por quien eres Sino también por quien yo soy cuando estoy contigo Tu amor realmente es una muestra de lo que el Señor Jesús puede hacer El poder que Él tiene de transformar vidas Puedo descansar en tus espaldas Te amo Te amo Te amo Este anillo es un símbolo de mi fidelidad y de mi lealtad Y de mis promesas Y de mi carácter A una sola mujer Yanina Pejerrey Rivas Mi amor yo te entrego esta alianza En señal de mi amor hacia ti Que simbolice nuestra unión siempre Y que el Señor permita que estemos juntos Hasta cuando Él quiera Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día